Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, noticia bomba en Secret Story, Cristina Porta y Luca Onestini han roto su relación. Tres meses después de salir de Secret Story, Cristina Porta y Luca Onestini han roto su relación. El italiano se encargaba de hacerlo oficial zanjando el tema de una manera realmente tajante. Algo que hacía presagiar que su historia de amor no habría terminado bien. Una noche más, la periodista acudía como colaboradora a Plató. Carlos Sobera se preocupaba por su estado tras haberse conocido la noticia. No estoy bien, pero estoy aquí trabajando, decía la periodista. No hubo despedida, es verdad que las cosas se acaban, pero se pueden acabar bien, de manera elegante, con madurez. Sobre todo si quieres a alguien, creo que se pueden hacer las cosas mejor. Veamos, en el siguiente vídeo, a Cristina Porta explicando su ruptura con Luca Onestini. Y no dudéis en compartir vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. ¿O estás simplemente bien? No, no estoy ni simplemente bien, pero estoy aquí trabajando. Bueno, ¿cómo llevas lo de que se haya acabado? En la vida todo se acaba, incluso la vida misma se acaba. El amor se puede acabar, pero por eso tampoco uno se tiene que venir abajo. Por eso quiero que me digas que estás bien, cómo lo estás llevando, de una forma muy somera, no quiero detalles morbosos. Cuéntame, ¿cómo fue la despedida? No. ¿Cómo estás? Pues no hubo despedida realmente. Es verdad que las cosas se acaban, pero se pueden acabar bien, de manera elegante, con madurez y sobre todo si quieres a alguien, yo creo que se pueden hacer las cosas mejores. Y estás decepcionada un poquito. Estoy dolida y, bueno, me gustaría decir que yo en esa casa, al final yo salgo de este programa y por eso me habéis pedido que, pues mi versión, que no la he dado en redes sociales porque no me quiero meter en eso, porque me parece súper infantil con alguien que has querido. Pero justamente en esa casa que estamos viviendo ahora todos, yo le dije a él que yo le dije a él que nunca le haría daño, aunque él me lo hiciera a mí. Y no se lo voy a hacer. Muy bien, Cris. Yo a él no le puedo querer más, pero tampoco me puedo querer ya menos. Y cuando llegas a ese punto, yo le deseo que ojalá encuentre la felicidad que yo no he podido darle. Y que yo pido respeto por él, pero que el primero que me tiene que respetar es él a mí. También. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!